Hola, soy Gerard Rubidalta y esta es mi historia de Top Eleven. Yo empecé a jugar a Top Eleven cuando tenía 15 años. Esto fue en 2010. ¿Qué casualmente fue el año que España ganó el Mundial con el gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica? A partir de los 13 años, 14, empecé a jugar a fútbol y a partir de los 15 me hice árbitro. Y me gustaría hacer algún curso de entrenador. Pues yo he jugado Top Eleven en todas las partes donde he estado. He jugado en la universidad, he jugado en clase cuando iba en bachillerato. He jugado en un campo de fútbol, en medio de un partido he ido a mirar el juego porque tenía un partido. Hace ocho años, cuando yo empecé, el juego era un poco más básico que ahora y con los años lo han ido haciendo un poco más complejo. Y le han añadido muchas cosas que han hecho que cada año vaya mejorando. Yo empecé jugando con el ordenador y unos meses más tarde ya sacaron la aplicación para el móvil. Y pues me la instalé y al principio la aplicación era muy simple, igual que mi móvil. Y esto fue evolucionando y he tenido tres móviles. Cada uno es más innovador, digamos, igual que la aplicación. Mi equipo de Top Eleven se llama Gruby y estoy en nivel 77. Ahora mismo, como manager, creo que soy una persona que busca contrarrestar lo que hace el otro. Entonces, a veces lo que va mejor es un buen ataque, pero también a veces toca defender y en el momento adecuado atacar para ganar los partidos. Para mí, lo más especial de Top Eleven, y que es lo que me hace seguir jugando, es toda la comunidad de gente que hay y toda la gente que he conocido. La comunidad de Top Eleven en la que estoy se llama Top Eleven Latino y es la comunidad más grande de habla hispana. Top Eleven Latino actualmente tiene 12.000 miembros, más o menos. Actualmente ya llevamos unos 250 torneos estos últimos años y esto hace que la gente se anime a participar y repartimos muchos premios. En agosto de 2017 creé mi canal de YouTube porque yo creía que podía aportar algo a la comunidad de Top Eleven de habla hispana. Uno de mis mejores recuerdos en la comunidad de Top Eleven es cuando conseguí ganar el torneo de youtubers que hicimos el año pasado. Somos varios los que subimos vídeos de Top Eleven a YouTube y el año pasado hicimos un torneo en el que participamos unas ocho personas, más o menos. Sí que fue una experiencia muy buena poder jugar contra otros managers y al final hacer divertir a la comunidad. Para la gente que juega a Top Eleven yo le recomendaría que intentara sacar el máximo rendimiento de todas las opciones y de los recursos que te da el juego. Le recomendaría que entrenara a cada jugador según su posición y también le recomendaría que entrara en las páginas y las comunidades de Top Eleven para conocer a mucha gente. Claramente Top Eleven ha influido mucho en cómo yo percibo el fútbol. Por ejemplo, al ser árbitro y entrenador de Top Eleven veo que percibo el fútbol de una manera mucho más analítica y me gusta mucho ver los partidos, analizar cómo juegan los equipos y también ponerme un poco en la piel tanto del árbitro como del entrenador y pues junto hace que el fútbol sea una experiencia mucho más bonita.